Música Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en este nuevo vídeo y esta vez estamos aquí de vuelta en el canal Y bueno chavales, como podéis ver en el título, filtración de un nuevo arma en el Call of Duty Black Ops 3 in-game Y bueno chavales, primero antes de todo quisiera darle las gracias a Psicótico Lolo ya que ha sido el que me ha pasado este vídeo Todos los créditos van hacia él, ya que él me ha mantenido informado sobre todo este, por decirlo así, truco glitch o como se podría llamar Y bueno chicos, como podéis ver, nosotros cuando vamos a matar al rey Jack, como podéis ver, suelta un arma que no es la que tiene Si se levanta pues sigue con el arma y si no se levanta pues se queda en plan ahí con el este, con el arma que tenía Pero como que levantar el arma, me parece muy pero que muy raro de que esa sea la M27 que tanto revuelo nos ha dado estos últimos meses del juego Tendréis cámaras de lentas como podéis ver y pondré también una imagen de la M27 para que me la comparéis He cogido bastantes cinemáticas para que podáis ver que es la M27 ya que tiene la misma mirilla Lo único que le falta es el cargador para, por decirlo así, entrar en combate Pero es una cosa que yo no la he visto en ningún sitio en Youtube Así que con nuestro compañero Psicótico Lolo, que como he dicho tendréis el canal en la descripción para que os paséis Hemos descubierto esto, había también dos suscriptores más que nos han ayudado así que muchas gracias de aquí Vosotros ya sabéis que en eso es porque no me acuerdo de los nombres Así que lo he dicho chavales, espero que os haya encantado el vídeo porque somos creo que las primeras personas en el mundo O de las primeras que nos acabamos de dar cuenta de esto Como podéis ver matamos al Reyak y deja, ahí tiene la mano la M27 Así que lo he dicho chavales, espero que os haya gustado el vídeo Quisiera que pongáis vuestra opinión por los comentarios de que opináis sobre todo esto Así que lo he dicho chavales, espero que os haya encantado el vídeo Un saludo y hasta la próxima, adiós